Chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Pokémon, con Pokémon Purpurita. Vamos aquí, que tenemos que ir a... ¿dónde era? Ah, no, tengo que ir aquí, al... aula D, 1D. Vamos a ver, no me acuerdo con quién tenía que hablar, fue ayer, lo grabé ayer, entonces no recuerdo ahora mismo. Vale, está movida la cámara, ahí un poquito. Ah, sí, con la profe. ¿Qué le pasa a las mesas? Parecía como que relucían, ¿no? Buenas. Aquí estáis todos. Hoy ha venido a honraros con su presencia una persona muy especial. Por desgracia, no ha encuadrado bien los tiempos. En estos momentos se encuentra en pleno tour por la academia. Debería de regresar en breve, así que mientras tanto vais a permitir que me tome yo la palabra. Sentaos, por favor. Reposar las nalgas, mis piernas lo agradecen. Qué mala es la edad. Milu, antes de nada. Ya había oído que estabas progresando a pasos agigantados en la Liga Arándano, pero no imaginaba que llegarías a campeón. Un agradecimiento así no se ve todos los días. Te felicito por ese espléndido resultado. Muchas gracias. Hay que ser siempre agradecido. Esto, profe, es un irrelevante ahora mismo. ¿Podremos ir al meollo del asunto? Por supuesto, disculpas la falta de consideración por mi parte. Bien, vayamos al grano entonces. Quiero que vosotros y yo exploremos juntos este lugar tan recóndito llamado Área Cero. El Área Cero, la famosa Área Cero de Paldea a la que tanto querías ir. Entonces, ¿te han concedido el permiso? Si bien mis principales objetivos consistirán en investigar el fenómeno de la teracristalización y en extraer cristales para su análisis, puestos a desear que hay cierto Pokémon legendario que yace en esos lares y suscita mi interés, me gustaría pediros ayuda para encontrar a Terapagos. ¿Legendario Terapagos? Ságita. Parece un asunto sumamente interesante. Anda, la tipiña esta. Anda. Doña Ságita. Los estaba poniendo al corriente. Lamento haberos hecho esperar. La super Doña Ságita. Pero es que veo un campeón de Paldea en persona. Milú, ¿quién iba a decir que nos encontraríamos aquí? Claro, estás participando en el programa de intercambio de estudiantes. Y también acaba de coronarse campeón de la Liga Arandano y todo. Magnífico, no esperaba menos de un talento tan excepcional. Si el campeón Milú se halla entre los presentes, esto es piel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas. Profesor Abrey, no importa si recojo el testigo. Faltaría más. Adelante. Disculpadme por no haberme presentado como mandan los canones. Me llamo Ságita. Presido la Liga Pod. Clemón de Paldea. Nuestra organización llevaba poco más de diez años apoyando las investigaciones del foso que se halla en el corazón de Paldea, el Área Cero. Ahora que dichas investigaciones se han concluido, nos ocupamos de gestionar el foso en sí. El Área Cero es un lugar que rezuma misterio y peligro a partes iguales. Por norma general, su acceso está prohibido y se conceden permisos de estudio. No obstante, últimamente han estado a punto de salir del recinto Pokémon ciertamente feroces. Esto me hace considerar seriamente la necesidad de retomar la investigación con carácter urgente. Sin embargo, la Liga Pokémon carece de tiempo y recursos necesarios para tal empresa. Y de ahí que la solicitud de estudio que había cursado yo, hace ya cierto tiempo, haya sido seleccionada. Una tardanza inexcusable por nuestra parte. Pero la Academia Arándano cuenta entre sus filas con numerosos entrenadores avanzados. Creo que ponía. Y si el campeón Milu formase parte de la expedición, podría dar mi visto bueno a la investigación con toda tranquilidad. Huelga a decir que es algo que del todo voluntario, aunque tu compañía no sería muy valiosa. ¿Qué os parece chicos? Venga, vayamos todos a investigar el área cero. Me apunto. Sí señor, una respuesta digna de un campeón. Milu. Yo ya he decidido apuntarme, así que gracias por tu apoyo, Colin. Siempre puedo contar contigo. Que no sepa mal, pero yo paso. Tenemos una buena aliada en el club de la Liga, así que toca quedarse a pringar. Ya, fijo. A ti lo que te pasa es que te da pereza. Jeje, ¿está novio? A ver si su eminencia Excapion, ¿qué opina? Yo también voy. Si hay un Pokémon legendario, quiero verlo y capturarlo. Esta vez será mío. Mira tú. Pues decidido queda. Es una pena no contar con Levi, pero los demás formaremos parte del grupo. Investigador. Corin, Cas, Milu y yo. Una propuesta del todo bienvenida. Os extiendo mi más sincera gratitud. No veo la hora de conocer de primera mano los fascinantes resultados que deparará. Déjelo en nuestras manos, doña Sagita. Mi tan ansiada visita al Área Cero está a punto de hacerse realidad. En cuanto todos hayáis hecho los preparativos, nos veremos delante del puente de la entrada. Vale, pues vamos a ello. Habla con Sagita. Dichoso en los ojos, campeón Milu. Mira que llena. Buenas. ¿A qué me echabas en falta? Encontrarte aquí es algo que no se me había ocurrido. Veo que si ves tus actitudes como campeón de paldea e incluso allende en nuestras fronteras. Como buen campeón. No me equivoqué cuando reconocí tu talento inconmensurable. Ya te digo, tiene talento para aburrir. Va sobrado el tío. O más bien, desobrado por la vida. Te metiste en el foso sin permiso, ni gaitas. Mi cabreo fue de campeonato. ¿Creíste que podías ir así a lo loco porque tú lo vales, no? Como buen campeón. Sí, ya. Y encima no sale respondón el chaval. Si no se puede, no se puede. Y punto pelota. Bueno, bueno, que llena. Al final bien está lo que bien acaba. Por otra parte, no es descabellada afirmar que paldea podía haberse... Hallarse en graves problemas de no haberse aventurado en la reacción de cero nuestro campeón Milu. Sí, bueno, supongo... Bah, esta vez lo dejaré pasar por no hacerle un feo a la super jefa suprema. Como ves, Callena estaba harto preocupada. Bien, cambiando de asunto, campeón Milu. En esta ocasión tendrás la autorización oficial de la liga Pokémon para visitar el área cero. Solo un pequeño grupo de privilegiados estamos al corriente del acontecimiento con la máquina del tiempo en sus profundidades. Entonces, tomando en consideración la peligrosidad que entrañaba el lugar, he informado también a Bri. Pero evitando entrar en detalles a todo esto. ¿No tenías que darle no sé qué a esa tal Bri? Pues efectivamente, la había olvidado. ¿Serías tan amable de aceptar este porrete, campeón Milu? Disco índigo, ¿vale? Metes el disco índigo. Misterioso disco de reflejos índigos que te confió la super campeona parece guardar relación con el área cero. ¿Qué es, por cierto, un MT? Alguien que investigaba el área cero envió este disco a uno de los financiadores del proyecto. Hace ya tiempo. Le pedí a mi equipo que lo analizara sin atisbo. De duda, no se trata de ninguna. Ay, MT. Pero tampoco estamos ante un mero dispositivo de almacenamiento. No sabemos siquiera cuál es su función, pero deduzco que está relacionado con el área cero. Ya que ese es vuestro destino, pensé que quizá podrías aprovechar y esclarecer la cuestión. ¡Hala! Y se lo dices así, en plan... Ya que os pasáis, pues hazme cazo, tráedme una ensaladilla. Ensaladillita. Eso sí, te ruego que me lo restituyas en caso de no encontrar la ocasión de utilizarlo. El R0 todavía está rodeado de múltiples incógnitas. Por mucho que hayas visitado sus profundidades, extrema la cautela, tanto con el terreno como con los Pokémon que allí habitan. Por favor, guía a todos los demás en tu calidad de campeón. Buah, ni me acuerdo del área cero. Ya me apuntaba de buena gana, pero es que... Es lo que tiene ser una supercurrente. Tú puedes, Milu. Pero ojo, tampoco te pases tres pueblos, ¿eh? Que nos conocemos. Bien, con tu permiso. Pues vámonos todos. Vale. Entrada, ¿no? En el puente, entiendo que se refieren en la entrada. Vale. Antes de nada... Vamos a las cajas. Vamos a cambiar los Pokémon. Así vamos... Y, en lugar, y me interesaba. Vamos a cambiar a este. A este. A Mernard. Ogerpon está. ¿Y quién me falta? Duraludón. Vamos a poner de primera... A Ogerpon, por ejemplo. Y este Magby. Lo movemos para aquí. Seleccionamos este y este. Y lo sacamos de aquí. Y además, bien, entonces. Vale. Ya estamos. Guardamos. Aquí están. ¿Has ultimado ya los preparativos para nuestra expedición al R0? Sí. Espléndido. Todo listo finalmente para nuestra partida, entonces. Cash. Con en Cash, ¿qué tal? ¿Os veis con ánimos? Sí, por mi parte. Pero... Por mí también. Bien, Cash. Ya se me ha pasado el disgusto. Vaya. Me alegra oír eso. Ahora que ya sé qué debo hacer. Así que... Todo bien. Debo encontrar al Pokémon legendario del área 0. Daré con el... Cueste lo que cueste. Bravo, Cash. Así se habla. Venga, va. Allá vamos. Y nos teletransportamos. Un avioncito con un Dragonite. ¿Sabe Dragonite en este juego? No me acuerdo. Esto es por fin. El área 0. Cuánto he soñado con este momento. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Esto es... Tú ya habías estado aquí antes, ¿no, Milu? Con mis amigos. Amigos. ¿De acuerdo? Sí. ¡Guau! ¡Qué sustazo! Oye tú. No sé qué don. O como te llames. Menuda mole estás hecho, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú también viniste con él, ¿no? Con que este es el Pokémon descubierto en el área 0, del que tanto he oído hablar. Me intriga muchísimo. Pero eso puede esperar. El objetivo de esta expedición no se encuentra en la parte más profunda del área 0. No se encuentra. Sino más allá. Ah, vale. Más allá del laboratorio 0. Según relatan las memorias, cuando Eriath se encontraba en la parte más profunda, recaló en otro lugar a una profundidad incluso mayor. ¿Eh? Y yo toda convencida de que la parte más profunda sería, pues eso mismo, la parte más profunda. ¡Jeje! ¡Qué curioso, ¿no? Sin embargo, también afirma que fue incapaz de recordar el camino que lo condujo hasta allí. Si nos fiamos de Eriath, debería haber un lugar prácticamente inexplorado bajo el área 0. Por lo pronto, dirijámonos a las profundidades. El laboratorio 0 nos espera. Muéstranos el camino, Milu. ¿Pero antes me curas? Vale. No. Quería curar. Sí, aquí se curaba. Era aquí. ¿Quieres descansar? Sí. Vale, vale, a ver. Vale. Vale. No, vamos a ir. Bueno, los tengo todos, en verdad. Puedo ir. Vamos a ir directamente. Unidad de observación 4. Es la más baja. Es que no me acuerdo, tío. Sí. Vale. Vale. De estos, en verdad, es que los tengo todos. Vale. No podré... No podré... ¿Era esta la entrada? No. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba, tío? El laboratorio. ¿Dónde estaba, tío? A ver, este es un amor muy grande. Vamos a rodearlo. Joder, macho. No puede estar muy... A coño, está aquí. Aquí está. Ostras, qué pasada de lugar. Me recuerda al lago cristalino. ¿Será este el laboratorio cero? Su aspecto exterior concuerda con la descripción de Sagita. ¿Hemos llegado a lo más profundo? Todavía no. Sí y no. Este lugar más profundo al que llegó la brigada de exploración cero en su día. Y por lo que tengo entendido, en el sótano del laboratorio existe... Una misteriosa sala cuyas funciones desconozco. Pero el lugar al que quiero llegar no se encuentra incluso más abajo. No entiendo nada. A ver, entonces, si eso es el laboratorio cero, ¿tenemos que entrar? ¿La puerta está cerrada? Anda, es verdad. ¿Tienes alguna idea? Ya has estado aquí. ¿Qué hacemos ahora? Utilizar el panel. Como en las pelis de espías. Qué guay. Sí, tal cual una pelis de espías. No he dicho nada. Entonces, ¿podríamos abrirnos la puerta? Claro. Hay que aprovechar todo. ¿Quieres abrir la puerta así? Se ha revocado el hacerse debido a un largo periodo de inactividad. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Sí. ¿No lo ves? Ya conseguiste abrirlo una vez, pero... Así que sabemos que es posible. ¿Qué nos falta? El profesor... Estaba adentro. Ya veo. Así que tuviste que realizar ciertos preparativos. Si también contasteis con la ayuda de alguien que ya se encontró en su interior. Disco índigo detectado. ¿Quién ha dicho eso? En suerte, disco índigo para obtener privilegios de acceso. En suerte, disco índigo. No es más que una máquina que hable igual que las máquinas de MT. ¿Qué sería ese disco al que se refiere? Dices que se trata de un misterioso artilugio que te entregó Ságita. Ahora qué guay. Venga, Milu te autorizo a usarlo. Inserte disco índigo. Insertar. Disco índigo verificado. Redirigiendo el ascensor del área cero. De nuevo, caverna. Avisal cero. Se ha abierto. Vamos. Nada, esto ya no... Vamos a dejar ahí a Ogerpong. A ver si hace algo. Vamos allá. Vale, va a ser un vidito un poco más largo. Ya llegamos aquí. Vamos a curar. Sí, vamos a descansar. Por lo que pueda pasar. Vale. Después de esto... Mira, ya hacía neumática al llegar ahí. No toques nada, Corín. Esto es demasiado oscuro. Vaya golpe me he dado en la cabeza. Eso te pasa por correr similar por donde vas. Enano. ¿Ya te dignas a hablarme otra vez? Déjame en paz. ¿Y la profe? Estaba ahí rebuscando. Si son todo fotos y demás cosas de alguien, no sé. Yo, si cotillar es de buena educación. Muy respetuoso por tu parte. Ese ascensor indica hacia abajo. Profe, el ascensor está aquí. ¿Podemos bajar? ¿Bajar, dices? ¿Vaya? ¿Ese es el ascensor que usasteis para ir a la sala de... Del... Que he mencionado antes? Creo que sí. No me acuerdo. ¿No nos recuerda esa ciencia cierta? ¿Será que el área cero te está empezando a afectar? Venga. Bajemos de inmediato. Chicos, podéis entrar. Yo no me acuerdo de esta parte, tío. Solo me acuerdo que era un robot. Pedazo ascensor, eh. Increíble. Estamos bajando cada vez más. Bueno. Es que es un ascensor. Va bastante rápido, ¿no creéis? Siento como si estuviésemos flotando. Perdonad. El panel que usamos para abrir el cierre... Dijo... No sé qué de un nuevo destino, ¿no? Redirigiendo el ascensor, o algo así, creo. Dentro del laboratorio de cielo solo había un ascensor. Así que debe de tratarse de este. Entonces... ¿Qué será lo que nos espera ahí abajo? Esta señora está un poco zumbada, ¿no? ¿Se va a volver loca? ¿O qué? ¿Hemos llegado más allá de las profundidades del área cero? Sí, los datos indican que nos encontramos en un estrato inferior al anterior. Lo cual quiere decir, efectivamente, el ascensor nos ha transportado hasta una zona incluso más profunda que su destino original. Si el área cero me había dejado sin palabras, de esto ya ni hablamos. Yo creo que nada me va a sorprender a partir de ahora. Oye, ¿y eso de ahí? ¿Un diario? ¿Qué hace aquí estos escritos? Esto es un uniforme escrito por el mismísimo profesor Turo. Por debajo incluso del área cero se encuentra una gigantesca caverna en cuyas profundidades yace Inerte Terapagos, el tesoro oculto. Su cuerpo se cristalizó a modo de mecanismo de defensa ante posibles amenazas. Todavía no veo indicios de que esté listo para despertar. Posiblemente, debido a la influencia del mismísimo Terapagos en el interior de la caverna, se da una variante de teracristalización que aúna todos los tipos, algo jamás observado en la superficie, de manera provisional. He decidido llamarlo Terapagos astral. ¿Terapagos es el tesoro oculto del área cero? ¿Cómo que te hace Inerte en estado cristalizado? ¿Y qué es eso del teratipo astral? Espléndido. ¡Qué gran descubrimiento! ¿Y pensar que Ariad no dejó nada escrito acerca de esto? Estos documentos de por sí ya valen su peso en oro. Y lo que aún nos queda por ver. ¿Cómo puede emocionarse así estando en un sitio tan raro como este? Terapagos, Pokémon legendario, el tesoro oculto del área cero. Tiene que ser mío, venga, sigamos avanzando. Pues sí, vale. Me encantaría seguir leyendo, pero sí, tienes razón, será mejor que sigamos. No hay nada mejor que observar de verdad, la verdad de primera mano. Vayamos con cuidado. Vale, voy a ir dejándolo por aquí. Al final llevamos casi media hora de vídeo, voy a ir guardando. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido. Nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.